Queríamos saber cómo andaba esa localidad del sudoeste en un tiempo difícil, ¿no? En un tiempo muy difícil, Pedro. La verdad que nosotros vivíamos en otro momento la reactivación de obras en años anteriores y con obras como escuelas y pavimento urbano. Bueno, después del 10 de diciembre, el gobierno nacional tuvo un parate de obras que todos tienen conocimiento. Ajeno no está nuestra provincia ni tampoco nuestra localidad. Más de 440 obreros de la construcción han quedado sin trabajo. Muchos de ellos, obviamente, nosotros los sostenemos en el municipio, pero otros tantos han tenido que ir de la provincia a otras provincias o, bueno, están haciendo otras changas en el monte, en el campo. Pero créanme que es una situación muy difícil, está todo parado. El trabajador agropecuario también viene complicado. La sequía afectó mucho. Hay un panorama incierto con alguna esperanza y una puertita de tener alguna oportunidad de despegar, pero vemos mucha dureza del gobierno nacional para con nuestra provincia. Y a quienes tenemos responsabilidades, la verdad, nos preocupa mucho. Queremos ayudar de alguna manera al nuevo gobernador de la provincia, que ya lleva seis meses y pico de gestión. Pero, indudablemente, todos los parates que hubo a lo largo y a lo ancho de la provincia y del país seguramente afectará mucho al quehacer diario de la gente y, por supuesto, de estos pueblos que viven mucho de la reactivación de obras y de las obras públicas y del pavimento y del colono, ¿no? Así que estamos en un problema. Efectivamente. Rafael, ¿le quedaron muchas obras inconclusas en la localidad? Bueno, nosotros teníamos en marcha tres instituciones escolares, un colegio técnico, el número 50 de la localidad, con un avance del 50% o 60% de la obra. Después la 1062, con un porcentaje parecido de obra. Y un jardín nuevo a crear, que sí tiene un 77% de avance de obra, más un CDI con un 90%, la refacción integral del CIC con casi el 50%. Lo tenemos en charla con el gobernador. Amablemente, el gobernador nos ha podido atender. También hemos podido charlar con el ministro de Infraestructura, Hugo Pinguet, pero indudablemente son obras nacionales, con financiamiento, algunas de ellas, internacional, con el Fondo Fonplata. Pero bueno, estamos esperando la respuesta del gobierno nacional, lo que nos permite la provincia. Hemos podido reactivar, y en esto debo agradecer al gobernador de la provincia, a la empresa Samet, que hemos podido reactivar las conexiones de agua domiciliaria a través de la empresa privada que está trabajando en la localidad. Y, por supuesto, esto ha generado, de nuevo, una esperanza de poder tener, en un tiempo no muy lejano, las redes domiciliarias conectadas para más de 5.000 familias en la localidad. Esto, la verdad, es que será un gran alivio, una obra que la hemos peleado tanto junto a la anterior gestión y que hemos podido arrancar hace nueve meses. Pero se ha podido reactivar esa obra tan importante y por eso quiero hacer público el agradecimiento al gobernador y a la gente de Samet, que realmente han entendido que es una obra más que necesaria e importantísima para la localidad. Sí, es indudable que la primera información que hizo el gobierno nacional de parar la obra pública, ahora se da cuenta que eso no se puede hacer porque hay obras que tienen prácticamente un avance demasiado importante como para dejarla a que pase lo que Dios quiera. Y hay obras, me decía el otro día precisamente Hugo Domínguez, que van a poder reactivar de a poco, más aún aquellas que tienen un porcentaje elevado y que están a punto de terminarse, ¿no? Totalmente, porque imagínese, Pedro, obras que realmente las propias empresas han levantado hasta su obrador en algunos casos, no hay más sereno, la policía hace un gran esfuerzo, pero bueno, la situación social hace que muchas veces nos ocurra que nos roban una chapa, una ventana, una puerta, y son obras que se van destruyendo en el tiempo, para nosotros es muy costoso cuidarlas, indudablemente acá hubo una lucha, y una lucha en el buen sentido de padres, alumnos, cooperadoras, directivos, más la parte política, de poder luchar estas instituciones tan importantes. Por eso, cuando nosotros pasamos por esas obras, que las tenemos cuidadas, porque las tenemos limpias, le pusimos reflectores para controlarlas de alguna u otra manera, pero bueno, créame, estamos en una situación social muy caótica, donde los amigos del ajeno siempre están a la luz del día y que algo nos pasa, más allá del esfuerzo que hace la policía de poder cuidar y cuidarnos a todos y a cada uno, pero bueno, la verdad que vivo en momentos duros, momentos feos, momentos que lamentablemente, cuando nosotros teníamos las obras en marca, todo el dinero de ingreso por mes quedaba en la localidad, se movían los supermercados, se movían las tiendas, o sea, bueno, esto no está pasando en este tiempo difícil, hay tiendas que cerraron, hay supermercados que han, la verdad digo, con mucho dolor, han podido hacer 15 días de trabajo en un personal y 15 días de trabajo en otro personal, bueno, esto duele mucho, en todo lo que nos conocemos todos, mi localidad tiene 20.000 habitantes, todo el departamento, imagínense, nos conocemos todos porque somos todos los días los que nos encontramos en el banco, en el mercado, en el correo, en el propio municipio, o en una reunión, en una cooperativa, bueno, la verdad que digo, por ahí el charlar todos los días con la gente afecta, afecta mucho una clase social que tratamos de mantener y de cuidar, pero bueno, es muy difícil, muy difícil, tenemos varios programas de provincia, el programa Niaché, que lo están manejando, por supuesto, con personas allegadas a su espacio político, lo están haciendo con iglesias evangélicas y con algunos lugares y algunos sectores muy vulnerables, pero eso no alcanza y habrá que reactivar las obras y habrá que poner esta provincia en marcha nuevamente, porque igualmente 12.000 trabajadores de la obra pública hoy están esperanzados y esperando que se retiren las obras, ¿no? Carrara, y el sector productivo, usted está en una zona agropecuaria, muy importante, ¿cómo está? Nosotros estamos en una zona agropecuaria, forestal, ganadera, muy importante, el sector ha, bueno, la verdad que se ha visto afectado por la gran sequía, producto de soja, maíz, cuando teníamos rendimiento de 2.000, 3.000 kilos de soja o 6.000, 7.000 de maíz, hemos tenido 600, 400, 500 kilos de soja y 2.000 kilos de maíz, que es el costo de siembra por hectárea. Por supuesto, que esto, muchos de los pulis de siembra que manejan las grandes extensiones de tierra, por ahí, en otros lugares de otras provincias, pudieron cosechar bien y pudieron mantenerse acá. El productor chico, de 200, 300 hectáreas, hasta 400 hectáreas, que es la localidad, o que es el abuelo, o el departamento, está muy afectado, está con crédito tomado para el servicio, está con crédito tomado para la siembra, para la propia cosecha, para la fumigación. Bueno, tendrá que haber una inyección de créditos que el banco, el Chaco, pueda, por supuesto, sostenerlo para que hagan una próxima siembra, que será el trío que ya se está sembrando o que ya está nacido, pero tenemos, después del 15, 20 de julio hasta el 15, 20 de agosto, la siembra de girasol. Lo veo muy difícil al productor porque, imagínese, el combustible vuelve a aumentar, no tiene cómo sostenerse, y la verdad que lo veo muy difícil si realmente no tomamos rápido al gobierno local y provincial cartas en el asunto, ¿no? Claro. Por último, y agradeciéndole su tiempo y esta predisposición para, con Ciudad Televisión y Radio Ciudad, el tema político, ¿cómo anda? Bueno, para nosotros, justamente ahora tenemos una reunión de los 50 aniversarios de fallecimiento de nuestro líder Juan Domingo Perón, cuando vamos a cerrar un poco con los compañeros de la localidad, pero bueno, vemos en la provincia, obviamente, por ahí, la falta de liderazgo o de conducción que necesita el partido, ¿no? de la mano de Jorge Caticaní, indudablemente, hay charlas, tenemos comunicaciones con los demás compañeros y compañeras, pero seguramente en el transitar del tiempo nos veremos obligados a poder salir a trabajar todos juntos por el bien de esta provincia, por el bien del país y a escucharnos con mucha humildad sin echarle la culpa a lo que haya pasado allá por las elecciones del año pasado, indudablemente, los que estamos en política siempre encontramos el culpable, acá tenemos la culpa a todos los que estamos de alguna u otra manera, escuchar a los militantes que realmente muchas veces hacemos oídos sordos o que los digamos muy de arriba, bueno, habrá que escuchar, habrá que juntar el olor a tierra que tenemos que juntar a los militantes y tener la humildad de poder escucharnos y de saber que hay una provincia que nos necesita todos juntos, saber respetar institucionalmente a quien nos gobierna hoy, ponernos a disposición del gobernador, lo he hecho institucionalmente el primer día de gestión del gobernador de él y de todo su gabinete, de alguna manera que obviamente marcar los errores que uno ve y también que uno tiene acá en la localidad, sería bueno que nos marquen y caminar juntos y las elecciones se van a ir a terreno a medio término para diputados y senadores y el 2027 nuevamente a elegir al gobernador y al gobernador y al gobernador y al intendente. Obviamente para esto falta mucho, hoy tenemos que ocuparnos y no nos dejemos, no nos podemos dejar de desentender los problemas de la gente y para eso hay un gran trabajo de toda la militancia y de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro espacio político. Rafael Carrara, muchísimas gracias por esta entrevista con Ciudad Televisión y Radio Ciudad, muy amable, muchas gracias. A usted Pedro, un gran gusto poder escucharlo, un gran abrazo para todo su equipo y todo su audiencia, que tengan buenas noches. muy amable, el intendente de Corzuela, Rafael Carrara, muy amable, un gran abrazo,